Nos honra y nos compromete a este trabajo en conjunto de colaboración que tenemos que realizar como gobierno municipal junto con las universidades. Yo quiero también agradecer de todos y cada uno de ustedes su presencia y también muy en especial quiero agradecer y felicitar a quienes han sido los enlaces del grupo de rectores, los que han estado participando en estas mesas de trabajo porque ellos también han sido el conducto adecuado de ideas, de colaboración y de trabajo con el gobierno municipal y les pido que nosotros les demos un fuerte aplauso a todos los enlaces de las universidades que han estado trabajando. Gracias. 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 Gracias.